Nadie que, de la que todo el mundo teme, y se nos metió en muchas de nuestras casas, con su olor a sangre, a pólvora y a lágrimas. Entonces, esa señora, era la guerra, y esa señora decidió llevarse a muchos de nuestros chicos. Y así fue como, como quedaron esperando, madres, padres, hermanos, familias enteras. Pero también quedaron esperando las novias de esos chicos, o las mujeres de los oficiales más jóvenes, que en muchos de los casos ya, ya estaban esperando, pero esperaban, esperaban por esa vida que latía allí en sus vientres. Y para esas mujeres se entremezclaron las esperas, porque esperaban por igual, a la vida o a la muerte. Y nuestros chicos, ¿qué esperaban? Ellos esperaban, abrazar la gloria. Nadie pensaba en la muerte, nadie pensaba en la derrota, no. Marcharon al frente, engañados por el canto de sirena, de leía triunfalista, que existe siempre, en toda la historia, y en todos los países donde hay guerra. Y fueron al frente con, con miedo. Con mucho miedo, claro, si eran, eran unos pibes. Eran pibes aún. Y se despedían, seguros de la, de la victoria y seguros de la vuelta, pero, se despedían de sus noviecitas y, y de sus, de sus mujeres. Con esa mezcla de, de terror, y de vida, esa mezcla de, de miedo y, y de esperanza. Y les decían, me dejas, me dejas tanto amor, que un pueblo puedo amar. Conquistar mil ciudades y hacer de tierra el mar, me llevaré tu sol, dentro del corazón, para que cuando vuelva, nos encienda a los dos. Y también, me dejas tanto amor, que un día volver, nos encienda a los dos. Y, 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 y 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 Con el verano ardiendo en la piel, para entregarte todas las playas, todas las flores y un amanecer. Esperar que un día volveré, con el verano ardiendo en la piel, para entregarte todas las playas, todas las flores y un amanecer. No llores más, mi amor, que el sol ya despertó, quizá él pueda ser más tibio nuestro. Sonríe, que verás, mi juventud, mi paz, dibujada en el rostro de un soldado al marchar. Y esperar que un día volveré, yo volveré, con el verano ardiendo en la piel, para entregarte todas las playas, todas las flores y un amanecer. Esperar que un día volveré, con el verano ardiendo en la piel, para entregarte todas las playas, todas las flores y un amanecer. Esperar que un día volveré, con el verano ardiendo en la piel, para entregarte todas las playas, todas las flores y un amanecer. Esperar que un día volveré, con el verano ardiendo en la piel, para entregarte todas las playas, todas las flores y un amanecer. La amarga alegría, con el verano ardiendo en la piel, la amarga alegría de volver derrotados, pero vivos. para otros quizá lo mejor hubiera sido no volver nunca porque volvieron siendo la mitad de lo que eran cuando se fueron y hay otros que que no regresarán jamás pero pero cuidado que esos chicos no están muertos esos chicos están vivos están tan vivos como vos como vos, como vos, como vos como vos o como yo porque esos chicos esta noche están de vuelta esta noche están aquí por eso no voy a pedir para ellos un minuto de silencio como se hace en las ceremonias oficiales, no yo quiero pedir para nuestros chicos un gran aplauso como que se le da a los héroes cuando regresan victoriosos porque esta noche están aquí están de vuelta y y y y y y y Gracias. Yo sé que esto es. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un nuevo 2 de abril, ¿no? Para recordar a nuestros héroes de Malvinas. Sería de una Argentina conmemorando un nuevo aniversario del comienzo de lo que fue la guerra de Malvinas. Y para un conmovedor tema, un conmovedor prólogo del astro que, ¿qué orador, la puta madre? Nos estábamos acá homilados, escuchándolo. Qué bien puso en palabras todo lo que nos pasa a nosotros. En una guerra nunca hay vencedores, pero pero qué difícil, qué difícil es poner en palabras lo que nos pasa como argentinos, como patria. Y este es el homenaje de atmósfera pesada en este feriado, donde no hay colectivo, donde el pobre Cristian está solo abriendo la puerta porque no vino nadie a la radio. Pero estamos acá una vez más. Difícil subir, ¿no? Sí, sí, sí. Porque fue conmovedor realmente el comienzo. Lo teníamos que hacer, lo teníamos que hacer. Bien merecido a nuestros héroes, ¿no? Y lo destacado de Roberto, de Sandro, ¿no? En este homenaje. Porque a veces se habla de los chicos de la guerra, ¿viste? Y es como bajarle el precio, ¿no es cierto? Porque son héroes. O sea, son personas que fueron por el deber patriótico. Está bien, la dictadura, una mierda. Hubo, digamos, una imposición. Hubo una guerra completamente alocada, digamos, donde estaba todo para perder. Pero los que fueron a poner, digamos, el cuerpo fueron esos soldados, ¿no es cierto? Que hoy en día capaz están olvidados. Una cuestión, digamos, de no querer, digamos, recordarlos. Pero hay que hacer un sincero homenaje, digamos, a estos héroes, digamos, a estos soldados. Tanto los que dejaron la vida, digamos, allá en las Islas Malvinas, como, bueno, los que están día a día luchándola, ¿no es cierto? Por ese merecido reconocimiento, ¿no? Espero que alguna vez lo tengan, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Veíamos un fragmento del espectáculo Contraluces en el 87, en el Teatro Astros. Exacto. Muy bien, querido. Te estudié. Muy bien. ¿Cómo andás, Julián? Bien, muy bien, muy bien. Vamos a levantar un poquito. Vamos a levantar el programa, que este programa de Sandro y Sandro es alegría. Exactamente. Bueno, y fijate cómo está todo... Todo tiene que ver con todo. Todo en sintonía. Nosotros estamos referidos a los 80 y acá estamos para poner, digamos, en valor, ¿no es cierto? Los gloriosos 80 del ídolo. Y por eso, ¿qué vamos a hacer hoy, Glitte? Hoy, siguiendo con esta costumbre hermosa que se nos viene dando también, ¿no? Porque la buscamos, pero se nos da. Ajá. Otra vez los pibes de atmósfera pesada y nuestros amigos sentados en la mesa chica del Astro. La semana pasada, muy contentos con las repercusiones del programa de la semana pasada. Sí. Con Silvia Anderle. Sí. Que podríamos llamarla la hermanita. Es verdad. Del Astro. Sí, sí, es verdad. Hoy tenemos con nosotros a John Aguilera, el ahijado del Astro. Exactamente. Hijo del gran Rubén Aguilera, que es también amigo de la casa. Que era de Rubén. Nos ha desmentido datos falsos que teníamos al aire. Pero la verdad que era un genio, un genio Rubén. Y hoy tenemos en exclusiva... A John Aguilera, guitarrista, tecladista, productor, arreglador y ahijado de Sandro. Exacto, mirá. Está todo, digamos, relacionado, me parece, ¿no? ¿Quién puede...? Tiene familia, ahijado del Astro. Bueno, ¿qué querés? No te queda otra. No podés ser verdulero, digamos. No le alcanzaba para estar acá con guitarrista, tecladista, productor. Claro, aparte de una trayectoria, digamos, impresionante. Para la edad que tiene, la verdad que un... Sí, 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 sí. Un digno ahijado de Sandro. Exactamente, bueno. El Astro tenía buen ojo, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a sacarle todo el jugo que podamos. Sí, sí, está como en la lengua un poquito. Toma un poquito de agua. Pero me pusiste un video, me pusiste un video... Sí, es verdad, verdad, verdad. Un acrimógeno. Bueno, ¿qué te parece...? Hablando de lacrimógeno, la previa, digamos, de la entrevista, vamos a escuchar un tema de la época de Gran Rubén Aguilera, el disco Volviendo a Casa, y este temazo increíble, Milágrima Número 100. Y lo escuchamos. Es mi lágrima Número 100, la que vuelvo por ti, ya las tengo contadas. Es mi lágrima Número 100, la que vuelvo por ti, y no sirve de nada. Porque he llorado cien veces por ti, pues no pude entender lo que estaba pasando. Y aún te di mi ternura y amor, pero tú con realidad me lo fuiste pagando. Es la lágrima Número 100, es el tonto final que mi larga condena. Es la lágrima Número 100, es la prueba real de mi llanto y mi pena. Pero esta lágrima Número 100, la voy a dejar con mi fiel testimonio. De aquel que te supo querer, y hoy te puede decir, vete bien al demonio. Lágrimas, yo solamente tengo lágrimas. No puedo darte más que lágrimas, que son el fruto de tu amor. Y lágrimas, para los presentes tengo lágrimas. Para que caigan de tus ojos, si acaso lloras por amor. Esta lágrima Número 100, es el tonto final de mi larga condena. Esta lágrima Número 100, es la prueba real de mi llanto y mi pena. Pero esta lágrima Número 100, te la voy a dejar como fiel testimonio. De aquel que te supo querer, y hoy te puede decir, vete bien al demonio. No, 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 no. Lágrimas, yo solamente tengo lágrimas. No puedo darte más que lágrimas, que son el fruto de tu amor. Y lágrimas, para los presentes tengo lágrimas. Para que caigan de tus ojos, si acaso lloras por amor. Y lágrimas, yo solamente tengo lágrimas. No puedo darte más que lágrimas, que son el fruto de tu amor. Y lágrimas, que son el fruto de tu amor. Y lágrimas, que son el fruto de tu amor. Y lágrimas, que son el fruto de tu amor. Y lágrimas, que son el fruto de tu amor. Y lágrimas, que son el fruto de tu amor. Y lágrimas, que son el fruto de tu amor. ¿Cómo presentarlo a John? Porque tiene muchos títulos. John Aguilera. John Aguilera. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo andás, John, querido? Carlos, ¿qué tal? Un gusto. Julián, querido. El gusto es nuestro, John. Bienvenido a la atmósfera. Claro que sí. Emotivo comienzo, ¿eh? ¿Viste lo que fue? Realmente. Realmente. Y viéndolo a Robert, bueno. Muchas emociones encontradas, sinceramente. Sí, ni hablar, ni hablar, John. Y aparte, bueno, como te ha presentado Carlos, vos estuviste en la mesa chica del ídolo, ¿no? Claro, claro que sí. Me tocó estar ahí en su círculo íntimo, por así decirlo. Y bueno. Porque vos cuando empezás a trabajar con tu viejo, con Rubén, eras muy chico, ¿no? Claro, claro. Yo tenía cuatro años, tres años. Claro. Pero tengo recuerdos de esos momentos. Realmente hay anécdotas. Si empezamos con las anécdotas, olvídate. Pero hay unas, bueno, por ejemplo, cuando Roberto hacía las tomas, él tenía el estudio atrás. Sí. Y cuando Roberto hacía las tomas, yo me quedaba, había un piano de cola, que tenía toda una funda que llegaba hasta el suelo, y yo me escondía ahí abajo. Entonces presenciaba mientras Roberto iba metiendo las voces, y me decía, vos, silencio. Y viste, y te quedabas helado. Y cuando se cortaba, que terminaban de hacer la toma, les preparaba el café. Había un bar donde se hacía el café. Bueno, yo ahí ya tenía seis años. Ya me ponían ahí, prepara el café. Había una máquina de café. Y bueno, y estaban siempre Mosqui, Garrido, Jorge, mi viejo, y bueno, y Roberto. Y bueno, de ahí hay anécdotas, miles. Vos sabés que cada vez que yo me pongo a memorizar esos momentos, me vienen unas cosas increíbles, una emoción. Tide gallina. Realmente. Yo era un niño rebelde. Roberto tenía, apenas entrabas al estudio, y coleccionaba unos barcos piratas enormes, que estaban todas las vitrinas. Viste, y un día, ella se me dio por colgarme y le tiré uno, se lo destruí. ¡No! ¡Casi me matan! ¡Me quería matar! Pero bueno, ya te digo, desde siempre, mi recuerdo, desde que nací, que le llevó flores a mi mamá, ahí al Instituto del Diagnóstico, donde yo nací en Buenos Aires. Mirá. Este, hasta, bueno, hasta los días que compartí con él, fue toda una vida con Roberto, realmente. A mí me emociona mucho hablar de él, me emociona mucho porque fue un alma y un amor conmigo y yo con él que trasciende todo. Que sé yo, hoy recién nos he escuchado hablando de los títulos, viste, músicos. Y bueno, uno es músico, por el papá que me tocó, obviamente no iba a poder ser verdulero porque me desheredaba. Claro, es verdad. Pero imagínate sumarle a mi pequeña edad, estar compartiendo esas cosas con Roberto en el estudio, y después cuando voy a hacer mi carrera a Buenos Aires, a mis 18 años, que Roberto me diga, veníte a casa y te quedás acá. Claro. Y desde ahora el papá de John en Buenos Aires soy yo, en una charla con mi viejo. Entonces, respirás música, respirás música. Me imagino, me imagino. John, y contale al público, porque vos tenés una trayectoria bien formada ya desde muy joven, ¿no? Y bueno, voy haciendo un par de cosas. Lo que pasa, mirá, Roberto tenía una frase conmigo. Cuando yo entro, que me quedo, empiezo a estar con él en su casa y demás, por así decirlo, viviendo, porque yo estaba día tras día ahí, tenía mi cuarto y demás. Yo todavía estaba medio verde musicalmente, estaba medio verde, y él me empujaba constantemente a crecer. ¿Qué sé yo? Tengo, todavía tengo las letras que yo escribía en esa época. Entonces agarré, me decía, tráeme las letras. Y me las agarré, y empezaba a leerlas, y las tachaba, y las corregía. Y me iba llevando, qué sé yo, un día, una anécdota, ¿no? Me dice, siempre hay muchas maneras de decir las cosas en una letra, y no hay manera, vos no tenés que ir directamente a decirlo. Siempre hay que buscarle el lado poético. Me dice, fíjate, penumbras. Dice, ¿vos la entendés en la letra? Y yo me quedé mirándole y digo, no, roga. Sí, pero no, es romántico. Me dice, la noche se perdió en tu pelo, ¿qué estoy diciendo? Y me dice, que el pelo de ella era negro. La luna se aferró a tu piel, te es blanca. Y el mar se cindió celoso y quiso en tus ojos estar él también, ojo celeste. Es verdad. Digamos, mirá si vos eso lo decís, hola, ¿qué tal? Morocha de ojo celeste. No pierde todo. Es verdad. Y fíjate los detalles del tía que era un grande, era un grande, escribiendo a Roberto. Y vos sabés que no dejó de escribir hasta el último tiempo que yo estuve con él. Mirá. Hay pilas de letras que él escribía, las dejaba ahí, las guardaba. Siempre recuerdo, él estaba programando su despedida. Él tenía un sueño que era despedirse en River. Mirá. Él quería hacer una cosa increíble. Aparte lo tenía todo craneado, era una cosa maravillosa. ¿Desde cuándo tenía esa imagen de despedida? Y Roberto en el 2001, 2002 empezó a cranear su despedida. Mirá. Imagínate. Y entonces venía y me decía, ¿qué te parece, Juan? Mirá. Va a haber, voy a pasar por todas las épocas. Entonces, va a haber rock, después va a estar los 80, después va a haber balada, y voy a terminar con esto bien grande. En rock dice, te voy a meter, aunque sea en un solito. En un sol lo tenés que estar. Uh, Roberto, en serio, sí, 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 sí. Pero ya lo voy a ir armando. Y va a haber unos camiones, y el escenario tiene que dar vueltas para que pase por todas las plateas. Digamos, me acuerdo de eso, y vos lo escuchabas y era un nene programando con una ilusión, que hoy lo recuerdo con tanto amor, que no se da ni idea. Claro. Él se debía a su público. Roberto, lo que mucha gente no sabe a veces, de estos grandes ídolos, y en particular de Roberto, Roberto, nos tomábamos tardes enteras para leer las cartas. Mirá. Viste, porque uno dice, le mandé una carta y andás a ver si llegó o no llegó. Tardes enteras, separando de las personas que le pedían algo, porque realmente necesitaban, entonces yo estaba acá, la que, solo para saludarlos, la que... Y él se paraba, y tan generoso, decía, bueno, esto hay que mandar esto, hay que hacer esto. Roberto, todos los meses firmaba cheques para comedores escolares, ¿alguien lo sabe? No. Y un día le digo, Robert, esto no lo sabe nadie. Y le dice, no lo tiene que saber nadie. Y si vos no digas nada. Entonces yo conservaba ese... Dice, porque esto es para los memes, y para que ellos estén felices y tengan lo mínimo. Fijate los detalles de él. Dice, yo no voy a salir a la calle con un cheque gigante en la mano diciendo, mirá lo que estoy donando. Claro. Ese era Roberto, ¿entendés? Un tipo que silenciosamente era muy generoso con todos los amigos, pero con la gente, con su gente, ¿entendés? Sí, sí, sí. Realmente asombroso, asombroso. Ni hablar. Sí, claro. John, nosotros supimos por ahí que Roberto destacaba y valoraba de vos tu irreverencia para con él. ¿Qué cosas le retrucabas? Porque la verdad que contaste cosas hermosas que nos encantan y la verdad que llegaste re temprano al reparto de padrinos. Sí, re temprano. Pero como ahijado adolescente, como familiar de él, ¿qué cosas le retrucabas a Roberto? ¿Qué te molestaba? Lo que pasa es que, mirá, Roberto era un amigo, es como tu amigo. Viste, vos a un amigo le retrucás cosas, te peleás. Yo con Roberto me he peleado infinidad de veces, ¿me entendés? Discutíamos, y mi viejo me decía, vos estás loco. Pero Roberto, hay una anécdota que estábamos con Juan Camero, en una discusión, yo me enojé y le digo, más sí. Y a Roberto le gustó la actitud mía de decirme, ¿cuántos años tenés, John? ¿24? Dice, ¿cuánto tenemos que aprender de un chico de esa edad? Porque no había, a ver, para mí era ese amigo, amigo y como un papá, ¿me entendés? Él me cuidaba, Roberto me cuidaba a mí. Roberto, yo me portaba mal, como no sé, le choqué el auto, ¿viste? Claro, me fui, él tenía unas casas allá en Mar del Plata y un día me voy de vacaciones y cuando vuelvo se le había chocado y no dije nada. Entonces lo puse, lo enfilé para lavarlo, me puse a lavarlo y no le dije nada. Entonces se acerca, se aparece ahí abajo de la glorieta y me dice, ¡Hijón! ¿Cómo fue el viaje? ¡Perfecto! Le digo, ¡perfecto! ¿El auto cómo se portó? Ella sabía, pero yo no sabía que él sabía. Claro. Entonces, digo, bárbaro, bárbaro, yo temblaba, digo, ¿qué le digo? Miren, así que todo bien, no tenés nada para decirme. No, no, este, bárbaro, bárbaro. Ah, dice, nada para decirme. Sí, lo toqué un poquito en la puerta. Bueno, Juan, no, no, no me escondas cosas, Juan, ¿eh? No, no, perdoná, perdón, no hay problema, no hay problema. Pero eso era el diario con él, ¿me entiendes? De comerle, él comía siempre unas tostadas, eran unas cajas que venían unas tostadas finitas, paquetitos de, qué sé yo, cinco tostadas finitas, que a las siete de la tarde era la hora de... Desayuno. Del martini. Ah. En el reloj que tenía Roberto en su escritorio, en la hora siete, en vez de siete era un martini. Con la aceituna. Entonces, a las siete, claro, a las siete era la hora del martini, bueno, y tomábamos algún martini, y canapé, y esas eran las tostadas, y más de una vez se las había comido toda la noche, me levantaba, se las comía, el otro día no había. El bajón, claro. Por eso te digo, cosas de vivir ahí, de compartir cosas totalmente cotidianas, eso es la realidad de la historia mía con Robert. ¿Quién es más fobido? ¿Tu viejo o Robert? Son iguales. Dos personalidades iguales. Dos leoninos. Claro, por eso te digo. Vos calculá que los dos, talentosísimos ni hablar, uno una gran estrella y otro un tipo que laburó con mucha gente, entonces unos egos, y se querían mucho, se querían mucho, pero sus egos lo mantenían a distancia, pero no por pelea ni nada por el estilo. Ah, no me llamas, no te llamo. Y recuerdo en el 2003, más o menos, lo llevé a mi viejo y festejamos el cumpleaños de mi viejo en la casa de Robert, y compraron una torta y un 17 de agosto, y festejamos ahí, y ahí te das cuenta que se querían de verdad, me entendés, eran amigos, aparte habían compartido horas y horas de estudio, de creatividad. Roberto siempre decía en la época de mi viejo, nosotros con Roberto nos sentábamos a escuchar sus discos. Vamos a entrar, te voy a contar un poco qué era más o menos lo que escuchaba Robert y demás. Y además, Roberto, le gustaban mucho los discos que habían hecho con mi viejo, y él tenía, me decía siempre, dice, ¿sabes qué pasó con esto? Estábamos muy adelantados, no nos entendieron, no nos entendieron, y los sellos encajonaron esto que hicimos con tu viejo. Y era verdad, sonaba, era un despelote, y eran horas de escuchar eso. Después había una banda que él escuchaba mucho, que se llamaba Banda Dogo. Sí. Banda Dogo, estaba Palo Penayos, Cardionisi, Mario Parmizano, que es un hermano mío ya, el director de Aldi Meola, por ejemplo. Ah, la mierda. Claro, un animal. Y él escuchaba esa banda, le gustaba mucho. Era una banda que habían producido, era una banda que habían producido Mosquito Garrido, en el estudio de Roberto, en el año 82, más o menos. Sí. Y sonaban del carajo, que hizo paso J. Morelli, por ahí. Digamos, era una selección de músicos del carajo, ¿viste? Y bueno, y otra de las cosas que escuchaba Robert era música, canto gregoriano. Mirá vos. Que se ve reflejado en su discografía. Sí, es verdad. Yo creo que hay un tema que el otro día me mencionó mi viejo, quiero aprender de memoria, creo que es de Fabio. Sí. Bueno, fijate que ese tema tiene esa tesitura, básicamente, de las voces. Claro, porque él lo mecha con el seminarista de los ojos negros y hace un canto de fondo. Claro, ahí tenés. Y en María es Mujer también le tira ahí como unos... En María es Mujer, fíjate que también. Sí. Él era un fan del oboe, siempre decía mi viejo que le hacía meter los oboe en todos lados, es un instrumento que a él le encantaba. Pero los días de Roberto no eran escuchando música. Llegaba la noche y sí, qué sé yo, algún cuantró, un amaretto disarono, y ahí sí compartíamos algo de música o alguna vez escuchábamos, mirábamos alguna película y nos divertíamos. Algo que nadie se imagina, Roberto era fanático de Alien vs. Depredador, y vos me decís, ¿qué? Y le gustaba eso. Decime si no es genial, Jon. Fíjate, el bicho tiene sangre verde. Viste, unas cosas... Impresionante, impresionante. Impresionante. No, 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 era un nene y un tipo muy inteligente, eso te lo han dicho seguramente. Sí, sí, claro que sí. En varias oportunidades, ¿no? Muy instruido. Sí, 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 nada, no era un improvisado en nada, Roberto tenía en claro todo, o sea, cualquier movimiento que él hacía estaba diseñado, todo, todo, en el día a día, ¿me entendés? Sí. Y siempre, por ejemplo, lo que me decías recién de cómo actuaba yo con respecto a él, y yo a veces le decía, no te me hagas el Sandro, porque veníamos a hablar y me disperdiente se transformaba en Sandro. Digo, no te me hagas el Sandro. Se le mezclaban los personajes unos días con Batman. Claro, claro, era muy fuerte, muy fuerte Sandro. Claro. Pero un ser, un ser increíble, créanme, en su intimidad. ¿Y cuando componía John ahí, él se ponía solo ahí a componer o capaz te pedía una opinión o algo? No, jamás, jamás. Roberto, de hecho, cuando estaba componiendo seriamente, vos entrabas, qué sé yo, Robert, John, ¿podés volver en 20 minutos? Y me iba afuera, viste, o me iba. A la pileta. Claro. No sé. Porque me pasa a mí. Yo estoy componiendo y le digo a mi hija, no, pará. Ahora no. Es un momento sagrado, viste. Sí, Roberto tenía sus momentos. Un tipo que a diario escuchaba Radio AM. La verdad es que, de hecho, hablando, pobrecito, de Sergio, Denis, una de las anécdotas, recuerdo, estábamos tomando algo a la tarde, un café, y aparece Sergio en una radio hablando y dice, lo voy a llamar, a ver. Y empezó a buscar el número de la radio, viste, y de pronto marca y llama, y la conductora de la locutora dice, está Sandro en línea, viste, nadie lo podía creer, y él se divertía con esas cosas. Claro. Y lo quería mucho a Sergio, a su papá, al papá de Sergio. Roberto tenía una cajita en el escritorio donde tenía, qué sé yo, crucifijo, una virgencita, un tipo muy religioso, Roberto, viste. Claro. Y la caja esa que tenía fue tallada por el papá de Sergio. Y le explicó, me dice, esto me lo hizo el papá de Sergio, a quien quiero mucho, y Sergio para mí es uno de los mejores cantantes que tenemos en este país. Dicho por él. Me habla, me habla. Fíjate el cariño. Sí, 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 aparte la calidad de persona, no solamente como artista de Sergio, ¿no? Realmente, en esa foto que publicaron, por ejemplo, promocionando la entrevista de hoy, que, de hecho, viste que está autografiada, jamás le pedí un autógrafo a Roberto. Es como si vos le pedís un autógrafo a un amigo. Claro. Jamás. Pero Roberto hacía sacar la foto y después te decía, toma, Juan, ahí la tenés firmada. Qué grande. Y ese día, justamente fue Sergio ahí al Rex. Ah, mire. Cuando se sacó esa foto, estaba Sergio dando vueltas ahí en el camarín. Bueno, un gran recuerdo también. Qué grande. John, y cuando tocaste con tu viejo con los iracundos, ¿eso posterior a Sandro? Eso fue después, claro. Después. Claro. Yo entré en el 2007 a tocar con los iracundos, con Franco, León y Bocha, el guitarrista. Sí. Que, de hecho, yo no tenía incorporado tanto. Sí, más que uno conoce, que yo, Puerto Montt. Claro. Voy a pedirte de rodillas y, no sé, alguno más. Va cayendo. Va cayendo una lágrima. Sí. Y cuando entro ahí, descubro lo que eran estos tipos. Los iracundos eran grandes de verdad, ¿eh? Sí. Sí. Es verdad. Recorrí toda América con ellos. escucharlo tocar a León y, Franco, en vivo. Un sonido, aparte con su edad, él ya tenía artrosis, los dedos le dolían. Y, ¿sabés cómo tocaba, me entendés? El sonido de aquella época que marcó tanto. Y fue emocionante porque es más o menos lo que pasa con lo de Roberto. Se transfiere de generación en generación. Pero en Centroamérica hoy son éxitos. Viste que, por ejemplo, vos podés decir, en Argentina no se escucha tanto. Sí. No trabajamos tanto en Argentina con los iracundos. Es un problema nacional, me parece, con todos los artistas, me parece, ¿no? Debe haber algo, debe haber algo, porque acá eran contados los shows y después hacíamos cinco shows en un día en Centroamérica. Mirá. O tocábamos en Las Vegas o tocábamos en Nueva York. Digamos, se tocaba en todos lados y siempre lleno, en Chile, 30.000 personas. Digamos, no era joda, en estadio. No, uy. Tengo fotos ahí tocando en estadio. Y acá llegábamos y con suerte algún casino. Mirá vos. ¿Me entendés? Y bueno, siempre me presentaban como el ahijado de Roberto y la gente se me acercaba a decirme Roberto fue lo más grande. Siempre me demostraron su cariño hacia Roberto, mucho cariño. La gente lo ha querido mucho, Roberto, porque aparte de su obra, se huele, se vio quién fue él. Fíjate que fue un tipo que nunca se roscó en nada, un tipo más allá del bien y del mal. Roberto era eso. Pero era así en su casa. No era un papel que él mostraba hacia afuera. Él era así. Entonces, por eso es tan querido y demás. Ni hablar, ni hablar, John. Querido, amigazo. Vea, pasa volando el tiempo. ¿Volando pasó? No, no, es increíble. Te vas a tener que volver a llamar en breve, John. Cuando quieran, cuando quieran hay para compartir muchas cosas, muchas cosas lindas y bueno, me encantaría poder compartirla con la audiencia. Realmente son cosas que aportan mucho a este grande y para mí este amigo tan querido. Yo sé que estás ahora en un proyecto que no lo podemos mencionar ahora porque es Top Secret. ¿Pero tenés ahí otra data de lo que estás haciendo que se pueda compartir, John? Se está haciendo un proyecto muy interesante y me tiene muy atrapado y quitándome horas del día. Algún día hablaremos al respecto. Bien ahí, bien ahí, John. ¿Cómo lo definís a Roberto, amigazo? ¿Cómo lo defino? Sí. En mi caso como un amigo que me brindó su amor, su experiencia, sus consejos. Y me dio mucho de lo que tengo hoy. Junto con mi viejo forjaron lo que intento hacer hoy, ¿entendés? Roberto siempre decía, te lo cierro con esto, siempre me decía, mirá que tu nombre es John, vos sos Jonás. Jonás y tu papá y yo somos la ballena. Hasta que nosotros no te dejemos ir, vos no vas a despegar. Siempre tenía esa frase conmigo, Roberto. Esa cosa dice, pero va a llegar tu momento. Qué libro abierto, ¿eh? Y él lo va a ver desde arriba, todo el logro. Y créeme que cada logro que hago, se lo agradezco. Te creo. A mi viejo. Y te creemos. La verdad que a mí me pone la piel de gallina cuando hablo con vos, John, porque se nota el cariño. Es lo que digo, créeme que yo te estoy diciendo esto ahora y realmente al borde de romper el chonto porque lo quise de verdad, no es joda. ¿Me entiendes? No, no fue joda. Él se portó muy bien conmigo y yo traté de cuidarlo lo más que pude y cubrir ese espacio constante con él porque si bien era un ídolo querido, él estaba solo ahí. Entonces, compartir esas charlas nos hacía bien a los dos y nos enriquecía constantemente. Ni hablar. John, amigazo, te mando un gran abrazo. Un gran saludo a los dos, saludos a la familia Aguilera. Nos vemos. Tenemos que ir a conversar a todos. Cuando quieran. La parrilla está tibia todo el año. Espectacular. Un gran abrazo, John. Un abrazo, abrazo, muchachos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, Carlos Julián. Vamos a escuchar La Vida Dura. ¿Qué te parece? Espectacular. Atmósfera Pesada. Un programa hecho con amor. Conduce el licenciado Vitrina. Coconducción, Carlos Bataclana. Y Sandro Azul. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? La vida será dura si a mi lado tú no estás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo sé que si te vas. Yo sé que si te vas no volverás. Me siento muy seguro si mantengo tu querer. Pues gusto de la noche, de las copas y el placer. Y gasto tu dinero sin fijarme si no hay más. Porque al llegar a casa, tú de nuevo me lo das. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La vida será dura si a mi lado tú no estás. ¿A dónde vas? Yo sé que si te vas no volverás. De día me regañas con justicia y con razón. Y siempre te prometo que me portaré mejor. Pero al llegar la noche algo extraño pasa en mí. Me olvido de repente de lo que te prometí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La vida será dura si a mi lado tú no estás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo sé que si te vas no volverás. Yo no te pido nada, pero todo me lo das. No creas que me abuso de eso, yo no soy capaz. Pero haz al Cayetano, yo le ruego sin cesar que nunca te me vayas. Pues tendré que trabajar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La vida será dura si a mi lado tú no estás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo sé que si te vas no volverás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La vida será dura si a mi lado tú no estás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Yo sé que si te vas no volverás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? La vida será dura si a mi lado tú no estás. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, y acabamos de conversar con John Aguilera y estamos escuchando de fondo los iracundos, obviamente, ¿no? Escuchando este temazo de los iracundos como música de fondo. Vamos a tener que repetir, obviamente. Hermosa nota, me quedé con ganas de más. A mí me emociona mucho hablar con John. Posta se percibía el cariño con el que hablaba. Sí. Aparte, una persona muy cercana. Tiene mucho que contar y nos quedamos con ganas. Obviamente, sí, sí. Lo que pasa es que uno tampoco no quiere miscurirse tanto, ¿no es cierto? Porque hay cuestiones, digamos, que me parece como que... Que ya es cosa de chimento. Chimento, claro, exactamente. A mí me gusta un poco eso. Un gran saludo a Rubén Aguilera que estaba ahí conectado siguiendo lo que estaba comentando. Es orgullo, ¿no, John? Así que, la verdad que un gran saludo a la familia Aguilera. Y a todos los seguidores de Amófro Pesada Radio Zandru. Bueno, aprovechando que estamos con un tiempito, habíamos anunciado ahí tu columna, ¿no? Nuestra columna. No, no. La verdad, sí. La verdad que ya estoy en mía sola. Me la bardean de todos lados, pero esta vez... No, no, no. Por la otra vez con Antonio Sori estuviste muy bien. Sí. La gente dijo, qué interesante. Bien. Hubo una aceptación. Uno a uno. Bien. Y bueno, vamos por el dos a uno. A ver. Vengo con todo, ¿eh? Tengo una versión. Sí. ¿Sabés de quién es? ¿De quién es? ¿Quién hizo la letra? Primero, no lo voy a decir. Primero que digan si les gustó o no les gustó. Se está asustando, Cristian. No sabe de qué hablamos el operador. Esa. Exactamente. Mirá qué rapidez. Se está cayendo el pelo, Cristian. ¿Qué es? Nuestro Sandro. Por Omar Alberto Franchu. Después que nos digan si les gustó o no, le decimos de quién es la versión. A ver. Vamos a escucharlo un poquito. Contando con colores de acuarela. El mejor de los cantores tiene la vieja enseñanza. De callar cuando se debe y de hablar. Cuando hace falta. Y de lo cubierto de amor, vos andas de los vicios, vos andas por la cornisa, sin caerte al precipicio. Parece una torrante cuando canta. Parece que se muere por su entrega. Parece medio loco y te provoca. Porque penumbra. Porque penumbra. En su voz es un gemido. Parece que ya nada nos sorprende. Parece. Parece. Parece saber todo de la vida. Parece y es lo que parece. Es andro en nuestras vidas. Es andro en nuestras vidas. Es andro en nuestras vidas. Cuando el público no escucha, el ídolo tiene el orgullo de tener la mente fresca en el medio del barullo. Yo también escribo veces. Yo también escribo veces. Siguiendo siempre tu escuela. Sos el Roberto de Encina. Son nuestros santos de América. Parece una torrante cuando canta. Parece que se muere por su entrega. Te da la sensación cuando te mira. Que es un puñal que llega hasta tu espina. Parece medio loco y te provoca. Porque penumbra. En su voz es un gemido. Parece que ya nada nos sorprende. Parece saber todo de la vida. Parece y es lo que parece. Es andro en nuestras vidas. A la miércoles. Tomá pavó. Esto es un 2 a 1 calle en la china. No sé. Una... Sí, sí. Está muy bien. Contanos un poquito. Una adaptación del tema de Cacho Castaña, la gata varela. Sí, parece una torranta cuando canta. Sí. Por alguien que quiere mucho al astro. Ajá. Por alguien que lo conoció mucho. Sí. Por eso escribió lo que escribió. Hablamos de gran Francisco Loyácona una vez más acá entre nosotros. Ajá. Ana María Vera. Muy bien. Patti García se agradece todo homenaje al gitano. Me gusta. No decían lo mismo con el tema de Lu Álvarez. Ajá. 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 ¿Qué dice acá Axel Perna? Axel Perna dice muy buena la letra. Es hecha a medida casi. Como amor en Buenos Aires. Lo malo es que quedó muy copia Cacho. Ajá. Bueno, toma nota Francisco. Escuchame. Ajá. ¿Qué dice Omar Contarino? Ah, ¿se llama así el tipo? Bueno, Omar Contarino. Ah, acá nos corrige el autor de la letra. Ajá. ¿Y por qué dice Franchu? El que lo interpretaba era... Ah, pues dicen Franchu. No sé, Francisco a veces es... Ah, pues Franchu, pues Francisco. Ajá. Bueno, está bien. Mirá, Antonio Sori 2 a 1 me dice. Extraordinaria versión. Es un miércoles, muy bien. Bueno, está muy aprobado, está muy bien. Me envalentono, me envalentono. ¿Qué le pareció a Cristian? Pulgar arriba, pulgar arriba. El pulgar de Cristian, impresionante. 2 a 1, va. Impresionante, que te aprobó Cristian, ya está, suficiente. Bueno, estimados... Y yo quiero irme corriendo, voy a defender el 2 a 1, no quiero... Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este episodio... Impresionante, de Amósfera Pesada. Impresionante. Sí, 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 sí. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Sí, sí, sí. Prometemos una segunda parte con John, porque la verdad nos quedamos con ganas de más. Obvio que sí. Y vamos por el 3 a 1, si Dios quiere, la semana que viene. Ahora lo dejamos con los muchachos de... El show del hincha. Vamos a festejar el campeonato de Racing Club. ¿Se va a cumplir, digamos, lo que dicen cada vez que sale campeón Racing? Dios te oiga. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que hice también la hinchada. Bueno... ¿Diste? Un honor. Gracias por todo, Julián. Gracias. Gracias por bañarte. Hoy estaba fresquito. Nos vemos. Querido, lo dejamos con el show del hincha. Bendiciones, buena semana. Usted es un machista patriarcal intolerante. Me pedirás, implorarás, luego a mis pies seguro que te arrastrarás, para que yo te vuelva a dar con mi experiencia lo que te hará vibrar. Y sentirás un temporal, como una ráfaga de fuego invernal, que abrazará toda tu piel, y lanzarás un alarido de placer. Morderé tu boca fuerte, clavarás uñas y dientes, y al sentir mi cuerpo me amarás. Morderé tu boca fuerte, clavarás uñas y dientes, y al sentir mi cuerpo me amarás. Morderé tu boca fuerte, clavarás uñas y dientes, y al sentir mi cuerpo me amarás. Y luego yo, querré partir, pero seguro que me lo hace impedir. Para volver, para volver, con más furor, a un nuevo ataque de la tierra y del amor. Y buscarás, una vez más, entre mis brazos, la lujudia y la hallarás. Pues te haré, sin repetir, mis viejos trucos que te van a hacer morir. Morderé tu boca fuerte, clavarás uñas y dientes, y al sentir mi cuerpo me amarás. Morderé tu boca fuerte, clavarás uñas y dientes, y al sentir mi cuerpo me amarás.